¡VICENTE! El último superviviente ¡Aburra! Muy buenas chavales, soy Halbert Bienvenidos a otro capítulo más Estamos aquí con el amigo Vicente Y como veis Estamos aquí en la casa, como recordáis En el poblado de Poblado de Endar Hay un caballo ahí En el poblado de Endar Que se nos hizo de noche Y vamos a esperar a que amanezca Para irnos a nuestro lugar de asentamiento Y empezar a construir nuestra casa ¡Uy! Cuidado que han venido los zombies Han venido los zombies al poblado ¿Y estoy escuchando por aquí algo? Hay arañas también ahí Ahí hay zombies, ahí hay zombies ¡Dejad a los aldeanos en paz! Venga, empezamos aquí Coño, tardan en morirse Venga Cojamos experiencia ¿Estáis todos bien? Vale Uff, vale, vale Defendemos aquí la aldea de los Indeseables De los zombies Cierra de la puerta, compi Cerramos aquí Cerramos aquí Como recordáis He cogido todo el trigo que había aquí He plantado con las semillas Que me habían dado He estado plantando aquí un poquito Para que vuelva a crecer ¡Oh! Cuidado ¡Una bruja! Cuidado Cuidado, cuidado con la bruja Cuidado, cuidado, cuidado Ya me enveneno Venga Pero muévete bien Al estar envenenado Se maneja Fatal Venga A ver si la matamos Ah, hijo de puta Nos mató La bruja Y ahora reaparceremos Uff, estamos En el chisquero este Tenemos aquí todavía las herramientas de madera Pero sigo Envenenado Porque veo esto Que se mueve solo Como miráis ¡Uh! Vamos a Quieto, quieto Vamos a llevarnos la cama Uff Voy a esperar a que A que amanezca Así se pasa un poco el efecto también de Del mareo este Y vamos A recuperar nuestras cosas A la aldea Al poblado de Endar Y vamos a empezar a construir nuestra casa Hemos empezado mal este capítulo Vamos a esperar a que se haga idea, chavales Bueno, chavales Ya está amaneciendo Vamos En busca del poblado de Endar Para encontrar nuestras cosillas Cuidado He cogido todas las cosas Que teníamos ahí En ese refugio De la primera noche Para ir preparados Por si nos encontramos Con algún enemigo Aunque ya Se está haciendo de día Y la cosa va a estar Bastante tranquila Ahí sale del sol A ver Tenemos que ir hacia el río Targon Esto no es Esto es La playa donde empezamos El río Targon Debería estar ahí Cerca de esas montañas Vamos a ver Si recuperamos todo Hop Hop Es que tuvimos mala suerte Nos encontramos ahí Con una bruja Y por más golpes Que le dimos No pudimos acabar con ella Sin que nos envenenase Y nos mató Bueno Al menos Nuestras cosas están seguras Ya que morimos Dentro de una de las casas A ver si se termina De generar ahí Las montañas Ahí de Elentari Allí está el poblado Ahí el fondo Todo recto Muchos arbolitos aquí Que nos va a venir muy bien Para coger madera Ahora para construir Nuestra choza Fijaos como Me voy quedando con hambre Los muslitos de pollo Vamos a ver si Se regenera aquí Las texturas Vamos a darle un poquito De tiempo Para que Regenere el mundo Vale chavales Ya estamos aquí Vamos andando En vez de corriendo Porque ya El hambre Nos impide Correr Así que vamos a Coger nuestras cosillas Vamos a alimentarnos Venga Cogemos aquí todo Lo que habíamos afanado Anteriormente Vale Vamos a comer Antes que nada A ver la espada Me la coloco ahí El hacha aquí El pico aquí La comidita Aquí Las antorchas Van aquí Vale De momento Suficiente con eso Vale Vamos a ir hacia Donde queremos Poner nuestra casa Y vamos a empezar A construir Una estructura Que nos permita Protegernos Y poner un spawn Ahí Poner la cama Para nacer Ya aquí Que es donde Vamos a establecernos En esta primera Parte de nuestra aventura El río Targón Tiene que estar aquí Efectivamente Hay ovejas Aquí de varios colores Eso está bien Porque nos van a dar Lanas De varios tipos Vamos Vamos nadando Venga Nuestro islote Algún día Subiremos A las montañas De Lentari Madre mía Y esa catarata Sacarata también La vamos a ver pronto Porque seguramente Sea como la otra Que vimos en el capítulo Anterior O el anterior Incluso En el capítulo 2 Que tenga ahí Algún secreto dentro Algún spawn Algún cofre Alguna cosita Muchos árboles aquí Madera oscura Interesante Interesante Vale Vamos a poner aquí En torchillas Para que no Vengan bichos Por la noche Vale Vamos a colocar Por aquí Las cosas Que tengamos Eso por ahí También lo tenemos Filetes Tiririririm Vale Vamos a empezar A construir Y para construir Vamos a coger Primero Vamos a coger Esto aquí Vamos a coger Un poco Esto Me hace bien Una pala Vamos a poner aquí Una mesa de crafteo No tengo palos Vale Palitos Nos hacemos Una pala Y ahora con la pala Vamos a Quitar un poco La tierra Que hay aquí No toda Vamos a quitar Simplemente Aquí Vamos a llenar Esto un poquito Vale Y ahora vamos a picar Esta piedra Vamos a talar Este árbol De momento Nos está molestando Aquí Después ya Plantaremos Porque tampoco Quiero acabar Con La naturaleza Aquí Del islote Y del islote Y vamos a ponernos Aquí Un bloquecito De tierra Para poder Terminar Con el árbol Uy Sí que son altos Estos árboles Vale Vale Vamos a poner Aquí tenemos hierro Voy a poner la cámara rápida Mientras construyo Porque tengo unos planos Aquí en mi libreta Así que colocaré Esto a cámara rápida Para que no se haga muy pesado Mientras estoy mirando la libreta Y construyendo nuestra estructura A ver que tal ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y no nos vengan bicharracos. Que se está haciendo de noche. Bueno, se está haciendo no, ya es de noche. Bien iluminado todo, para que podamos seguir con nuestra construcción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, chavales, esto va tomando formilla. Vamos a ver si conseguimos hacer algo más. Vamos a colocar un poco esto porque tenemos aquí los cofres completamente asalvajados. Vamos a ver si podemos, con esta madera, hacernos un poco de suelo. Vamos a ponerlo aquí mismo. y... Vamos a poner aquí un poco de momento, vamos a soltar aquí toda la zaragalla que tenemos. que no necesitamos... que no necesitamos... Vale, vale, chavales, pues ya se ha hecho de día. Vamos a seguir guardando aquí cositas, vamos a hacer un horno. No sé si me traje ya alguno hecho, pero bueno, vamos a hacer uno de momento para ir aquí preparando las cosillas que tenemos. Vamos a ver, por ahí tenemos más... Fíjate si tenemos más, madre mía. Vamos a traernos por aquí carbón. Y vamos a empezar a hacer aquí hierro a mansalva. Necesitamos madera para seguir construyendo aquí un poco, poniéndole el suelo. Y el suelo que quiero es de madera blanca, así que mientras se hace esto, voy a dejar por aquí todo lo que no necesite. Vamos a dejar esto, la comida me la traigo. Esto lo vamos a dejar. Me llevo la mesa de crafteo por si acaso. Esto me lo dejo también. El hacha me lo traigo, que vamos a ir a por madera. Efectivamente aquí no tengo más madera de esta blanca. Vale. Voy a hacerme antorchillas. Con esto por aquí y palos que no tengo. Los he dejado quizá aquí tampoco. Venga, pues nos hacemos palos ahora mismo con esta madera. Tagata, montonazo de palos. Montonazo de antorchas. Tengo alguna otra espada. Creo que tengo por aquí alguna otra. No, pues nos hacemos una espada también. No tenemos piedra aquí. Venga, piedra acá. Palo, palo. Piedra, piedra, mejor dicho. Venga, una espadita por si acaso. Y vamos a ir por madera blanca, que creo que la madera blanca estaba... Pum, 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 pum. Quizá por allí. Hop, 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 hop. Estamos en nivel 6. Madre mía, ya morimos. ¡Ya morimos! ¡Pero esto qué es! Vale. Vamos a hacernos ahí la casita, a ver qué tal queda. Pues para que no se haga muy largo este capítulo, que quiero que sea exclusivamente de construcción aquí de la casa, voy a ir a coger toda la madera que pueda. Voy a dejar grabando por si acaso hubiese algo interesante. Y volveremos la grabación cuando ya estemos de nuevo aquí para seguir con la construcción de nuestra vivienda, nuestra casita de madera aquí en el islote. Bueno chavales, pues ya estoy de vuelta a casa esta anocheciendo, he cogido bastante madera, yo creo que es suficiente para lo que quiero hacer de momento así a forma de estructura un poco de la casa. Y vamos a dormir ahora, para que no tengamos problema con los enemigos y poder seguir construyendo un poquito aquí nuestra casita y dejar algo de ordenado aquí los cofres porque vamos teniendo ya un montón de cosas. Y si no lo ordenamos, se nos lee aquí un pitote que no veas. A ver dónde he puesto aquí la subida, aquí era. Mira pues, no me complico. Aquí hacemos subida, vale. A dormir. Vale chavales, pues ya estamos aquí. Tenemos un montón de madera como digo, vamos a colocarnos por aquí la maderita esta y la madera blanca que queremos con un montonazo también. Perfecto. Vamos a seguir con esta para poner aquí un poco las limitaciones. Vale, que quede todo bien marcado aquí las limitaciones. Para no tener problema. Vamos a empezar a poner suelos aquí. Para cubrirlo todo y que no nos caigamos. Vale, esto ya va tomando forma la idea que tengo yo de la casa. No va a ser una gran casa, va a ser una casa pequeñita y funcional. Que no necesitamos tampoco nada más. Vale, tenemos aquí el horno desapagado. 30 lingotes de esto, perfecto. Teníamos por aquí más, creo recordar. En este otro, aquí está. Venga, a hacer lingotes ahí como si no hubiese mañana. Vamos a empezar a colocar las paredes de nuestra casa. Y yo creo que las paredes las vamos a hacer con madera, pero madera de esta otra. Vale, ya se me acaba de ocurrir una cosita. Se me acaba de ocurrir una cosita. ¿Y qué cosita es? Pues ya lo veréis. Con esta madera, un poquito más oscura, vamos a hacer esto. Vale. Vale, opa, opa. Vale. Vale. Quieto. Quieto, no te caigas, Vicente. Hoy va a ser Noray. Ya lo quitaremos. Hop, hop. Vale. A ver, opa. Me equivoqué de botón. Y me fui a Cuenca. Y apay. Ahí estamos. Aquí vamos a poner estos tres. Y esto que lo vamos a quitar en breve, porque vamos a colocar esto aquí. Quitamos esto. Y ponemos eso ahí. Vale. La mesa de crafteo la vamos a quitar de aquí. Y la vamos a poner aquí, por ejemplo. En todo el medio. Hop. Vale, tenemos un cofrecillo. Vale, vale, vale. Vamos a coger más madera de esta. Ahí tenemos. De esto. Hop, hop, hop. Vale. A ver si le estamos dando un toque de decoración. Quieto. Le dijo la abuela al nieto. Es una expresión muy puretilla. Vale. Tenemos esto ahí. Vamos a quitar este que nos hace falta aquí. Hop. Y me dejé uno por ahí abajo. Que ya lo veremos. Aquí está. Por ahí cae. Perfecto. Vamos a poner aquí alguna antorrachilla. Para que no se nos spawnen bichos. Vale. Vamos a entrar por aquí. Y... Vamos a llenar aquí el cofre este de cosas. Que no necesitemos de momento. Y ahora nos venimos. Y cogemos cosas de aquí. Pop, 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 pop. Vale. Perfecto. Nos llevamos el cofre. Y picamos esto. Que nos molesta un poquito aquí. Hop, hop, hop. Venga. Quitamos esto. Picamos y picamos. Vamos. Tenemos. Vamos a subir el oto. Just... Venga. Ahora nos unenco bien. Rance. Venga. No. Vamos a subir el... Vale chavales, pues ya más o menos hemos colocado aquí un poquito cómo va a ser la estructura, hay que hacer algunos cambios que probablemente los haga fuera de cámara pero bueno, vamos a seguir colocando un poquito aquí la estructura de la casica está un poco aquí a modo de decoración este árbol hay que talarlo, pero ya buen árbol tenemos aquí uno de los cambios que hay que hacer es que no es la misma madera esta que estamos colocando ahí que la del árbol este que tenemos aquí por ejemplo entonces para que quede un poco simétrico un poco igual pues igual tenemos que hacer algunos cambios aquí vale, esto va a ir quitándose solo, ahí tenemos la madera veis que no es la misma pero bueno quizá también le da así un toquecito un poco más más hecho a mano exacto chavales más chapucero vale, ya no tengo más madera de esta esta ya es la oscura venga pues también, da igual en plan hecho a mano ahora vamos aquí esto va tomando un poco de forma voy a colocar por aquí una especie de entrada quizá aquí vamos a hacer sí, vamos a hacer unas escaleras a ver si con esto era esto así exactamente unas escaleras y voy a hacer otras más hop y nos vamos a venir aquí hop y nos vamos a poner aquí con la madera hop, hop hop y ponemos escalera aquí que te crió hop y ya tenemos aquí una entradita para nuestra casa que está aquí en proceso de construcción seguramente fuera de cámara siga yo algo un poco más la construcción para no aburriros con tantos capítulos iguales lo voy a grabar lo voy a grabar por si acaso ocurriese algo enseñaroslo en plan a cámara rápida o algo así pero en un principio no estará publicado ya el próximo episodio veremos un poquito más la casa ya construida a ver que os parece chavales bueno dejad un pulgar arriba si queréis ver más la aventura de Vicente el último superviviente adiós chavales esto acá ya está dos tiempos también te y bueno ¡Gracias!